Ya no me guardo nada para disimular Ya no te vuelvas loca queriéndome encontrar Ya me tragué el aliento aunque empecé a decir Y ahora que quedan pocos tratemos de seguir Mañana todo raro, pasado todo igual La gente que se mira pero no quiere hablar Ya no quiero guardarme aunque no puede ser Ya no quiero matarme cuando va a amanecer Y aunque me digas que no es tan fácil No me preguntes por qué es así Y no me quiero librar de nadie Y no me quiero morir aquí Algún lugar Algún lugar Algún lugar Para mi Para mi Sol y la está en la radio y yo en ningún lugar Y ahora que quedan sus pocos tratemos de acabar Ya no quiero matarme cuando no puede ser Ya no quiero guardarme cuando va a amanecer Y aunque me digas que no es tan fácil No me preguntes por qué es así Y no me quiero librar de nadie Y no me quiero librar de nadie Solo quiero seguir así Algún lugar Algo lugar Algo lugar Algo lugar Algo lugar Algo lugar Para mi Para mi Algo lugar Algo lugar Algo lugar Y aunque me digas que no es tan fácil Y aunque me digas que no es tan fácil No me preguntes por qué es así Y no me quiero librar de nadie Y no me quiero morir aquí ¿Hay algún lugar para mí? ¿Hay algún lugar? ¿Hay algún lugar para mí? ¿Algún lugar para mí? ¿Algún lugar para mí? ¿Algún lugar para mí?